Bienvenidos al canal los mejores audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Día 11. Magia con velas. Las velas son una herramienta mágica tan versátil que algunas brujas. Eligen hacer magia con velas exclusivamente. Las velas son discretas. Cualquiera que las vea pensará que son parte de la decoración de tu casa. Son baratas y generalmente bastante efectivas. Colores de velas. El único color de velas que necesitarás de verdad es el blanco, ya que puedes sustituir a todos los demás. Las brujas del pasado no. Tenían tantas opciones de colores como tenemos ahora, así que no te preocupes si tu presupuesto es ajustado, te bastará con tener unas cuantas. Velas blancas y sencillas. Aún así, muchas brujas disfrutan trabajando con velas de colores. Porque pueden agregar una capa extra de significado a los hechizos. Al comprar o hacer velas de colores, sigue las siguientes pautas. Hechizos de dinero y salud, verde, amarillo, dorado. Hechizos de amor, rojo, rosa. Hechizos de destierro, negro. La tarea de hoy. Vamos a hacer un pequeño hechizo con una vela. Uno, piensa en algo que te gustaría atraer o desterrar en tu vida. Empieza con algo relativamente pequeño sencillo o sencillo. En mí. Ejemplo, haré un hechizo para manifestar el dinero necesario para pagar mi alquiler este mes. Dos, toma una vela blanca o del color correspondiente, blanca para cualquier cometido, negra para destierro y colócala en un candelero seguro. Para mi hechizo, al ser de dinero, usaré una vela. Verde o dorada. Tres, con un bolígrafo viejo u otro objeto afilado, si tienes un bolín. Úsalo, talla una o dos palabras que mejor resuman el objetivo de. Tu hechizo. Para mi ejemplo, yo tallaría el símbolo del dinero, euro, y. La palabra alquiler, si hay espacio, si no a QLR o un pequeño. Dibujo de una casa. Cuatro, coloca un alfiler de costura a una altura aproximadamente de la mitad si estás trabajando con velas altas. Si no tienes alfileres de costura, puedes poner una chincheta o simplemente dibujar una línea alrededor de la vela. Cinco, ahora escribe tu hechizo. Sé tan específica como puedas. Puedes partir del texto que hay a continuación y sustituir las partes entre paréntesis para que se adapten mejor a sus intenciones. 500 euros voy a manifestar. En 15 días se materializarán. Hace lo que pase, para mi bien será. Mi acogedor hogar en mis manos quedará. El dinero rápidamente vendrá. Y este hechizo efectos nocivos jamás tendrá. Ni sobre mí, ni sobre los demás. Tan solo a mi mayor bien servirá. Así sea, así sea, así será. 6. Sostén la varita e imagínate cómo acumula energía, como una corriente de electricidad que desciende desde el cielo hasta la varita. 7. Cuando sientas que hay suficiente energía acumulada, lee tú. Hechizo tres veces y, después de la tercera, enciende la vela. 8. Finalmente, apunta a la vela con la varita. No tienes que tocarla. Vela. Solo señalarla e imagina la energía que fluye desde la varita. E impregna la vela. 9. Deje que la vela arda hasta que alcance el alfiler o la marca que has dibujado. Una vez que llegue a ese punto, tu hechizo se habrá. Completado. Puntos extras y la aguja se cae sola. Puedes deshacerte de la vela o mantenerla en tu altar todo el tiempo que desees. Te recomiendo que la guardes al menos hasta que tu deseo. Si concedido. Advertencia de seguridad. Cuando trabajes con velas, ten cuidado y nunca dejes una vela desatendida o cerca de objetos de tela, como cortinas o manteles. Si tienes que abandonar la habitación y no puedes quedarte. Vigilando la vela encendida, apágala y enciéndela de nuevo más tarde. Cuando regreses. Como apagar una vela, algunas brujas consideran que soplar una vela es una falta de respeto al elemento del aire. Yo no comparto esta creencia. Pero si tú decides seguir estas reglas, tendrás que apagar tus velas usando un apagabelas o una cucharilla metálica. Ten cuidado, la superficie de estas. Herramienta se calienta al entrar en contacto con la llama y no debes tocarla. Con los dedos. Otra opción es pedir permiso primero al elemento del aire y una vez obtengas una señal de que el permiso se ha concedido soples la vela. Como reanudar un hechizo de vela, a veces no tendrás suficiente. Tiempo para esperar a que una vela se consuma por completo en tu presencia. Si debes abandonar la habitación o irte a dormir, es más seguro apagar la vela y reanudar el hechizo cuando regreses y puedas seguir vigilándola. Para reanudar el hechizo, lee el texto tres veces y vuelve a encender la vela con el mismo procedimiento. Puedes pausar un hechizo tantas veces como necesites hasta que la vela se consuma por completo. Una vez que la vela se haya derretido, lee tu hechizo por última vez y di. Así sea, así sea, así sea. Esta expresión, repetida tres veces, se usa a menudo como una poderosa. Afirmación que reafirma el final exitoso de un hechizo. Una vez que la cera fundida se haya solidificado, es seguro deshacerse. De los restos de la vela, igual que descartaríamos cualquier otro resto de un. Hechizo, lo mejor es enterrarlos, pero puedes tirarlos a la basura si no tienes. Otra opción mejor. Los mejores audioes libros.